Si quieren ser el mismo de siempre haré para estar junto contigo y recordar los momentos que vivimos y que nunca olvidaré los lunes del cielo quisiera yo ser de ti por eso pienso que cuando te estoy besando te estoy llamando a curia mi corazón por eso pienso que cuando te estoy besando te estoy llamando a curia mi corazón yo tengo un amor y nunca olvidaré veo que tengo que tengo que tengo un amor tuve y que nunca olvidaré tengo un amor que nunca olvidaré cada vez que me miro yo en el espejo oye mulata me veo más viejo tengo un amor que nunca olvidaré en los campos yo odiarle mi corazón sufrirá por ti yo tengo un amor que nunca olvidaré yo tengo un amor sincero que yo nunca olvidaré yo tengo un amor que nunca olvidaré pasarán más de mil años sin tu amor hoy en mis brazos mira el calor yo tengo un amor que nunca olvidaré yo tengo un amor que nunca olvidaré yo tengo un amor que nunca olvidaré esa morena me tiene loco oye mira me rompe el coco yo tengo un amor que nunca olvidaré yo tengo un amor que nunca olvidaré tuve 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 oye nunca olvidaré Es sabroso que suena el sol, pero rico, rico y bien retoso Tengo un amor que nunca olvidaré Tengo un amor que nunca olvidaré